El tema que tenemos para esta próxima semana es el tema de las tentaciones, se ha tocado ya algo de ellas al principio cuando hablamos de Satanás y de los problemas que él genera y hablamos así por encima de la tentación a que Eva fue sometida y por cuya tentación cayó ella, indujo a su marido a la rebeldía contra Dios comiendo lo que Dios había prohibido y el apóstol Pablo habla de lo que ocurrió y dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, por tanto en esa forma si no fuese que Dios interviene en redención habríamos terminado con una andadura alejada de Dios a causa del pecado. Ahora hoy vamos a estudiar algo, a considerar, a hablar de estudiar en grupos de conexión es una palabra muy hiperbólica, vamos a reflexionar sobre un tema y es muy importante que lo hagamos y vamos a considerar hoy en cuanto a la tentación cinco cosas que se llevan adelante en cada uno de los días que hay de notas para estudiar personalmente desde el lunes hasta el viernes. En primer lugar vamos a hablar algo acerca de las tentaciones, ¿qué son las tentaciones? En segundo lugar hablemos del ejemplo supremo en las tentaciones que es las tentaciones de quién? De Jesús. Jesús es ejemplo para el hombre y para el creyente en todo, incluyendo también las tentaciones. Luego tocaremos algo, reflexionaremos algo acerca de las tentaciones del creyente. Los pasos en la tentación, en cuanto al creyente son siempre los mismos, tres pasos y finalmente cómo nos restauramos en las caídas. Primeramente pues las tentaciones y quiero llamar vuestra atención a carta primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, aquí hay una cita larga 7 al 17, vamos a sintetizar un poco eso. Carta primera de Juan, capítulo 2 y comenzamos en el versículo 7. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que teníais desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra un contexto de tinieblas y nosotros vemos el final de todo esto en la gloriosa manifestación de la gracia de Dios. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué? Habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Por dos cosas, porque sois fuertes en el sentido no de fortaleza personal sino fuertes en fe, en dependencia de Dios y la palabra de Dios no la conocéis, permanece en vosotros. Es mucho más que conocer. Es que la palabra se hace vida en tu vida y tú vives conforme a la palabra y la palabra es un instrumento poderoso para protegernos del maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí están los pasos en la caída que vamos a ver, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que entender es que Satanás como tentador actúa directamente en relación con los hombres en general, pero está atento a quiénes, a los creyentes y está procurando hacernos caer en la tentación. El daño que Satanás procura es notorio para el creyente y lo hace siempre en un ambiente de engaño. Recordad que cuando se habla de Génesis capítulo 3, versículo 13, la primera tentación y la caída, leemos allí lo siguiente, la respuesta de Eva, la serpiente me engañó y yo comí. Es verdad que no hay disculpa para esto, pero Satanás lo que hizo fue tentar a Eva con engaño. Así lo va a hacer siempre. Y una de las cosas que Satanás hace en relación con nosotros, no es presentarnos asuntos directos contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. No lo hace, porque nosotros estaríamos prevenidos y no dejaríamos avanzar eso. Pero nos va a conducir a dos aspectos especialmente. La incredulidad de las promesas y de las afirmaciones de Dios y la rebelión, que eso trae como consecuencia contra Dios mismo. Va a tratar de introducir al pecado, al creyente, a cada uno de nosotros, va a procurar introducirnos en el pecado, en la desobediencia a Dios y conseguir que el creyente deje algo, su firmeza espiritual. Es decir, el diablo anda alrededor vuestro, dice Pedro, buscando a quien devorar. ¿Y qué es ese devorar? Haceros caer. ¿Por qué? Porque inmediatamente Pedro dice otra vez que al cual resistid firmes. Por lo tanto, la caída del creyente tiene que ver con la aceptación de las insinuaciones de Satanás. Ahora, el tentador, al principio de todo, desafió a la autoridad de Dios. Oíd cómo tienta Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Capítulo 3 de Génesis, versículo primero. Y ahí, en esa pregunta, ya comienza a cuestionar qué cosa. Comienza a cuestionar la autoridad de Dios. Dios no tiene derecho a gobernar vuestra vida. ¿Os suena algo esto hoy? Yo tengo derecho porque las mujeres cuando abortan. Yo tengo derecho ¿por qué? Porque mi cuerpo es mío. Pero ¿cómo es posible que pienses que es tuyo si tú no lo conseguiste ni lo alcanzaste? Fue Dios que te lo dio. De manera que Satanás va a poner duda permanentemente sobre la autoridad, el derecho que Dios tiene para ser obedecido. ¿Entendemos bien esto? Satanás consigue el propósito en la caída de Eva en aquella primera ocasión y utiliza también como astucia, su astucia personal, utiliza como elemento su astucia personal. De manera que el apóstol Pablo, cuando recuerda esta tentación de Eva en 2 Corintios 11.3, afirma que Eva fue seducida, fue tentada. Y la caída de Eva obedeció ¿a qué? Al propósito de Satanás. Mira por favor, primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Primera Timoteo 2.14, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego, lo que Satanás hace para hacernos caer es engañarnos, engañarnos con su astucia. Y la propia confesión de Eva, lo dije al principio, reconoce esto. La serpiente, o sea, me engañó y yo comí. Luego, el tentador viene con engaños. Ahora, cuando voy al Nuevo Testamento, la palabra tentación tiene dos conceptos. Es la misma palabra, hay que identificarla en el entorno textual. Uno significa prueba, dificultades, problemas y otra significa tentación en el sentido de algo que viene a traer problemas espirituales en nuestra vida. La distinción entre las dos es muy sencilla. En cuanto a la prueba, que se manifiesta de distintos modos, acabo de deciros, aflicciones, persecuciones, enfermedades, conflictos personales, etc., etc. Está consentida por Dios y es buena para nuestra vida. De manera que el apóstol dice, estad contentos cuando estéis sometidos a diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Entonces, Dios permite esa prueba para fortalecer nuestra propia fe. En cambio, la tentación tiene un objetivo totalmente distinto. No fortalecer la fe, sino hacernos caer en el pecado. De manera que cuando se habla de tentación y está en el entorno Satanás o los demonios, es una tentación perversa que procura hacer caer al creyente. El propósito, por tanto, de la tentación de Satanás, que es hacer caer al cristiano. Ahora, ¿de dónde procede la tentación? La Biblia hace una afirmación muy clara, Santiago 1.13, que dice, Dios no tienta a nadie. Es más, Dios prueba, pero no tanto enviando a él, sino permitiendo alguna circunstancia. Pongo el ejemplo de Job. Se me ocurre este ejemplo mejor que otro. Job está sirviendo a Dios, viviendo una vida honesta. La Biblia da testimonio de Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí viene Satanás a decirle a Dios, no, 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 no creas que tienes un hombre tan perfecto como tú dices. Si tú le apretases un poquito, ya verías cómo dejaba de alabarte. Y Dios permite, ¿entendéis? Que Satanás actúe la enfermedad, la ruina de Job, los hijos muertos, la mujer que se burla de ella, sus amigos que no le entienden, todas estas cosas. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios permite esto, va fortaleciendo, ¿qué cosa? La fe de Job. Y yo os invito a que, si queréis, un tiempecito extraordinario, leáis de nuevo el libro de Job. Y notaréis que Job, al principio, reacciona mejor, por supuesto, que lo que yo hubiera reaccionado. Y lo primero que Job comienza diciendo cuando ve esa prueba y los amigos que no le creen, dice, maldito sea el día que nací. ¡Oh! Y es un creyente. Sí, que está pasando por una circunstancia difícil. Pero a medida que tú lees el libro, Job va hablando cada vez menos. Y encomendando su causa cada vez más a Dios. ¿Notas la prueba? La prueba que Dios permite está fortaleciendo. Leciendo, mientras que lo que Satanás procuraba es que Job pecase hablando mal de Dios. Y no lo va a conseguir. Dios está en el control de las pruebas, dando puerta de salida a la prueba, aunque sea muy intensa. Y dice la Biblia que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. Sino que junto con la tentación, en ese sentido, con la prueba, Dios ya está abriendo una puerta de salida porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, la tentación siempre, si Dios no tienta a nadie, en la oración del sermón del monte, recordáis que el Señor nos enseña a decir, no nos metas en la tentación. No, esta expresión, metas en la tentación, da la impresión en simple lectura que es Dios que nos mete en la tentación. No, lo que está diciendo es, Señor, que la tentación en que entremos no sea complicada. Si es posible, no pasemos por una prueba y podamos vivir una vida de paz. Pero en toda ocasión, el creyente que vive a Dios depende de Dios y las pruebas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo tenemos claro? Ahora, cuando yo voy a la tentación, la tentación es siempre obra del diablo y la tentación es el resultado de la acción del tentador. La Biblia llama muchas veces a Satanás el tentador. Ya comenzando en Mateo capítulo 4 y versículo 3, recordáis que dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado el diablo y vino a él el tentador. Y cuando ya se va terminando el escrito bíblico en Apocalipsis 12, 9, vuelve a mencionarse otra vez ese título, el tentador. Ahora, para conseguir el fin de la tentación, Satanás utiliza todos los medios que tiene. Y uno de los medios que tiene es la concupiscencia de la naturaleza propia de los hombres. Ahí cuando vamos a la carta de Santiago, el pastor Juan Marcos ha estado enseñándonos y sigue enseñándonos de ella. Largamente hay aquella expresión de Santiago que dice, no diga a nadie, no diga a nadie que Dios prueba, sino que él cae cuando es tentado de su propia concupiscencia. Muchas veces nosotros estamos echando culpas a Satanás que no tiene. Bueno, es malo y perverso, es verdad, pero ahí viene una persona, no importa quién sea, y habla con los pastores de la iglesia y le dice, pastor, tengo un problema. Cuando alguien te dice, tengo un problema y tú te das cuenta que esa persona no tiene, que tú sepas, estrecheces económicas o dificultades, tienes que poner rápidamente la antena porque el problema que tiene no es tanto material sino espiritual. Tengo un problema, ¿y cuál es el problema? Bueno, fui infiel a mi mujer. Y la reacción inmediata es preguntarle, ¿y cómo fue eso? Bueno, Satanás me... Y si Satanás anduviera por ahí, diría, mira, además de adúltero, mentiroso, porque yo no estaba ahí para nada. Luego lo que dice Santiago es que tú tienes una naturaleza caída, corrupta dentro de ti, ¿verdad? Si tú no vives en el poder de Dios y el Espíritu controla esas acciones, esa naturaleza te va a seducir y tú vas a caer. Ahora, Satanás utiliza todos los recursos, la naturaleza caída del hombre, la carne, el mundo con todas sus organizaciones pecaminosas para colocar artimañas. Es decir, poner trampas con astucia. La palabra viene de ahí, tú sabes, hoy no. Hoy cuando alguien va a cazar un animal al campo, generalmente se lleva un rifle o lo que sea, un escopeta, y le da un tiro y se acabó. Pero en tiempos en que no había escopetas, ni había pólvora, ni había tiros, colocaban lazos y ponían algo atrayente para que el animal cayese. Yo recuerdo hace tiempo, bastante tiempo, claro, cuando mis niños eran pequeños, mis hijos eran pequeños, fíjate si pasó tiempo, que estábamos ahí en donde solíamos ir de vacaciones a Calvos, a la aldea, y un día se nos ocurrió. Dijimos, vamos a ver si cazamos un conejo. Y montamos todo en la trampa tremenda y le pusimos zanahorias al conejo, como si el conejo se volviera loco tanto por las zanahorias, y un palo en la punta de la, a ver si caía. Al otro día no había caído el conejo. Continuamos y nunca cayó un conejo, pero lo que sí cayó fue un ratón de campo. Anduvo por allí, debió tocar el palo y cayó la trampa y estaba allí. Y todos nos reímos por la mañana. Y nuestras esposas excusos de decirte lo que nos dijeron. Esto primero, el ratón de campo hay que hacerlo desaparecer de ahí. Y en segundo lugar, ¿tú crees que vamos a cocinar un ratón de campo? Se rieron de nosotros. Pero artimañas, lazos para hacernos caer. Pone también como cazador astuto lazos. Los lazos no son tanto una trampa de ese tipo, sino realmente una cuerda. Yo sé que, o me han contado, que había un tiempo en que los cazadores cazaban poniendo un lazo corredizo entre dos ramas y el animal pasaba y quedaba enganchado por el lazo. Bueno, puede ser, no importa lo que. Satanás pone lazos y el enemigo, una vez que nos caza, nos tarandea de un sitio para otro. Ahora, Agustín Dipona, el gran hombre de la iglesia, decía que había dos clases de tentaciones. Una para probar, prueba, utilizando la palabra en el texto griego, que es la misma. Esta viene de Dios, decía él. Otra para seducir, esta viene del diablo. Dios permite una prueba para asentar nuestra fe. El diablo nos seduce para hacernos caer y cometer pecado. De ahí que la concupiscencia propia del hombre que Satanás utiliza, como dije hace un momento, esto tiene un remedio en la Biblia. Dice en Gálatas 5.16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, da la impresión, es una correctísima traducción, no tenemos que decir que la traducción es mala, no, está muy bien hecha. Pero ahí es casi, casi aparece una frase con dos periodos. Andad en el espíritu, primera parte de la frase. Segunda, y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda expresión, es decir, si andas en el espíritu, tienes tú que hacer. Pero el texto es completamente distinto. El texto se entiende mejor así. Siempre que andéis en el espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Es decir, es algo consecuente. Cuando tú vives en el espíritu, el espíritu protege tu vida para que no andes en las obras de la carne. Nota un par de versículos y pasamos rápidamente al día 2. Voy a terminar en hora. Nadie piense que, porque vamos tan lejos en el día 1, pero me interesaba enfatizar esto. Leo dos versículos que están en las notas. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de verdad. Es decir, tenéis que vivir en consecuencia y en consonancia con la vinculación que tenéis con Cristo. Y vivir el nuevo hombre del cual habéis sido dotados en la regeneración. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y somos unas personas, tenemos una condición diferente a la que teníamos. Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. Es decir, Satanás va a venir a presentarnos delante de nosotros todo esto. Vamos a ver, ¿cuántas veces yo me enfado? Lamentablemente muchas. ¿Y me enfado con quién? Normalmente con quien no tengo ninguna razón de enfadarme. Satanás ha ganado la partida. ¿Me está siguiendo? Ya no hablemos de ira. Malicia. Y como, oye, si hago esto no es tan malo, ¿verdad? Pero es que estás fastidiando a otro. Pero al fin y al cabo me beneficio yo. ¿Te das cuenta o os dais cuenta cómo Satanás utiliza todo este componente para hacernos caer? Ahora, Santiago dice algo muy serio. Santiago 1, 13. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Es verdad que la concupiscencia actúa, pero no podemos olvidar, y lo veremos en alguna otra lección más adelante, que Satanás usa la concupiscencia para hacernos caer. Es una fuente de pecado que está en nuestra vida, controlada, debe estar controlada por el Espíritu Santo, pero está ahí. La naturaleza adámica, la naturaleza vieja, no será removida de nosotros hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero en el tiempo de la santidad, Dios provee de poder suficiente para que nosotros vivamos en santidad y venzamos la esclavitud del pecado. ¿Comprendemos bien? Bueno, nos vamos al segundo día. Y en el segundo día están las tentaciones del Señor. Tenemos que tener varias cosas claras en cuanto a las tentaciones de Jesús. En primer lugar, hay ideas erróneas sobre las tentaciones. Una de ellas, si tú lees Mateo 4, hay que leer el pasaje, Mateo 4, versículos 1 en adelante, dice que el Señor, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para, propósito, ser tentado del diablo. Y primeramente preguntas, ¿por qué fue? Bueno, el Señor fue al desierto y allí el diablo corrió detrás hasta encontrarlo para tentarlo. Perdóname, es mi opinión personal, no es doctrina fundamental, pero yo creo que Satanás no tenía ningún interés en tentar a Jesús. Pero Dios sí, había llevado por el Espíritu a su Hijo al desierto, Jesús, el hombre, que es el Verbo Encarnado, y llevó a Satanás para que su Hijo, o permite que Satanás, fuese tentado por el diablo. Otra idea, Satanás dudaba que Cristo era el Hijo de Dios y por eso lo tentó. No tenía ninguna duda de quién era Jesús, porque desde el principio intentó matar a los niños para que Jesús fuese muerto también. Y los demonios daban testimonio permanentemente de que Jesús era el Hijo de Dios o no. Y si tú lees en las tentaciones, Satanás no pregunta ni duda. Satanás afirma, ya que eres el Hijo de Dios, haz, porque tienes poder. ¿Notáis esto? Segundo problema, las tentaciones de Jesús no fueron en esa vía. Tercer problema, las tentaciones de Jesús fueron absurdas porque él era el Hijo de Dios. Quiero que entendamos claramente esto. Jesús es modelo de vida para el hombre. ¿Me estáis siguiendo o no? El creyente tiene que caminar con los ojos puestos en Jesús. Y lo que Jesús hizo en las tentaciones suyas son ejemplo y modelo para las mías. ¿Qué hizo Jesús en su tentación? En primer lugar, estuvo orando durante cuánto tiempo. Cuarenta días. No quiere decir que yo esté orando cuarenta días, permanentemente orando. Pero lo que sí tengo que aprender es que la oración es un motor dinámico en defensa de qué? De la tentación. Segundo, Cristo estuvo utilizando, contrarrestando al tentador por medio de la palabra. Porque Cristo vivía la palabra. No creáis, por favor, que recitar textos es un amuleto porque nos defiende Satanás. Muchas veces Satanás se ríe cuando nosotros recitamos un texto. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo no he venido a abroar la ley, sino a cumplirla. Y Cristo estaba permanentemente viviendo en consonancia con la palabra. Y presentó a Satanás como respuesta a las tentaciones la palabra de Dios. Tercera cuestión que hay ahí. El Señor va a concluir su vida con una oración que dice no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, tenemos que estar preparados a que Satanás trate de desviar el rumbo de nuestro camino, del camino que Dios marca para nosotros. Ahora, Cristo nos enseña, la Biblia nos enseña, cuáles son las puertas de entrada que Satanás tiene para la tentación. Solo tres. La concupiscencia de los ojos. Dos. La concupiscencia de la carne. Tres. La soberbia de la vida. ¿Las usó con Jesús? Naturalmente que sí. Si queréis ver en Mateo 4, abramos un momento. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Mateo 4. Y versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Hay algún problema? ¿Tiene hambre Jesús? Sí. ¿Hay algún problema en que él convierta piedras en pan? ¿Puede hacerlo? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué Cristo le replica de una forma tan enérgica y por qué es una tentación? En primer lugar, Satanás conocía que Jesús tenía poder para hacer eso, pero la sutileza de la tentación consistía suspende tu ayuno. Dios había conducido a su hijo al desierto para una experiencia así, ¿verdad? Como hombre. Como Dios no tiene necesidad de ayunar ni necesidad de comer, pero como hombre. Claro, no puedes nunca separar humanidad nacideidad de la persona del verbo encarnado, eso está claro, pero Cristo es, dije hace un momento que es modelo de hombre para nosotros, ¿verdad? Y lo que Satanás le propone es termina con lo que Dios ha dispuesto, pero no es el tiempo de Dios, es tu tiempo y la sutileza de la tentación ahí está en los deseos de la carne. Quiero comer, es lícito, es lícito, pero eso significa cortar la dependencia y el tiempo que Dios había preparado para ese asunto. Segundo, la codicia de los ojos, versículos 5 y 6, el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso en pie sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, de otra manera, traduzcámoslo así, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque la Biblia dice, a sus ángeles encargará cerca de ti y te llevará en sus manos para que no tropieces con tu pie en una piedra. Está cortando parte de la Biblia, porque el texto dice, a sus ángeles se enviará cerca de ti en todos tus caminos. No lo pone. Simplemente lo que está diciéndole es, ¿tú crees que Dios es poderoso para cumplir sus promesas? Pon a prueba la promesa de Dios. Cuando tú pones a prueba la promesa de Dios, no solamente estás verificando que esa promesa es verdad, estás verificando si Dios es digno de ser creído o no. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. y Satanás continúa y le presenta a Cristo otra o abre, trata de abrir otra puerta de entrada la soberbia de la vida. Versículo 7, perdón, versículo 8 en adelante, 8 y 9. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Primero, este monte tiene que ser, por supuesto, os imagináis que es una figura porque no hay ningún monte por alto que sea que pueda ver todos los reinos del mundo pero está llevándolo a un lugar alto le va a presentar cuando la Biblia se habla a veces de monte está hablando de lugar de visión y panorámica le presenta los reinos del mundo y su gloria y le dice mira, todo esto te daré si postrado me adoras y claro, nosotros decimos este Satanás ha perdido el rumbo porque decirle a Jesús pues trate y adórame no lo iba a hacer como es tan torpe es muy sencillo lo que está diciéndole es hijo de Dios tú has venido del cielo a la tierra para conquistar los reinos del mundo que yo tengo en mis manos porque Adán me los entregó no vayas a la cruz yo te los doy si Cristo no va a la cruz que ocurre con la salvación del hombre y lo que está proponiéndole de nuevo es apártate del plan de Dios más adelante cuando Pedro en el camino le dice oh señor que no te ocurra esto como vas a ir a Jerusalén y matarte que no te ocurra esto ¿sabes lo que le está sugiriendo Pedro en el contexto de los evangelios? estás en un lugar todavía lejos de Jerusalén escapa de ahí no vayas a Jerusalén y Cristo que le dice apártate de mí que Satanás no es que Satanás hubiese tomado posesión de Pedro como algunos dicen por ahí es que Pedro estaba hablando con la con la forma sutil de pensamiento de quién de Satanás no vayas a la cruz y así tenemos las tentaciones de Jesús como aspecto de ejemplo para nosotros ¿cómo concluyen las tentaciones? versículo 10 de ese capítulo 4 de Mateo entonces Jesús le dijo vete Satanás porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás ¿resultado? entonces le dejó el diablo ¿por qué? porque Jesús le dijo vete Satanás claro la autoridad de Cristo sobre los demonios no la tienen los hombres ¿verdad? la tiene él pero nosotros estamos en Cristo o no hay un libro que os lo recomiendo si no lo tenéis y podéis conseguirlo es difícil de conseguir hoy es un libro de Edwine Pentecost que se titula vuestro adversario el diablo y hay un capítulo ahí interesantísimo que dice si nosotros usásemos más la autoridad de Jesús y en el nombre de Jesús dijésemos a Satanás vete Satanás en lugar de sentirlo correr a nuestro alrededor buscando nuestra caída lo sentiríamos alejarse de nosotros escapando del poder de Dios es verdad tenemos el poder de Jesús o no lo crees o no lo crees he aquí yo estoy con vosotros ¿cuánto? ¿todos los días hasta cuándo? hasta el fin y en el nombre de Jesús podemos reprender a Satanás cuando esté agobiándonos permanentemente y sintamos que Satanás está buscando la caída en nuestra vida no lo hacemos muy a menudo ¿verdad que no? bueno porque tampoco estamos muy seguros de si es una tentación o no en ese sentido claro no todas son tentaciones y no todas son acciones de Satanás llegamos al día 3 en donde están las tentaciones del creyente y ahí cuento una historieta mi abuelo materno tenía su casa ahí en el monte de la guía muy cerquita de una playa se llamaba la playa de la punta y esa playa tenía algo curioso tenía una cantidad de berberecho y de almeja tremendo porque esto había como un banco de arena ¿sabéis lo que es un banco de arena? bueno una cantidad de arena en el fondo del mar que no se ve está más más elevada que lo que es el fondo del mar y sólo aparecía cuando la marea bajaba normalmente los marineros que iban con los barquitos pequeñitos a esa playa a descargar la pesca de la noche sabían muy bien eso pero alguien en un barquito de esos una lanchita de esas se despistó y con la marea todavía sin subir entró con el barco y quedó encajado en la arena y todos saltan del barco y todos empiezan a tirar del barco y mover el barco el barco estaba cargado no se movía ni un metro y el dueño del barco dijo paren 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 vamos a sentarnos en el barco se sentaron en el barco y dijo y ahora vamos a esperar dos horas y que vamos a hacer nada al cabo de dos horas el agua había subido y el barco flotaba encima del banco de arena no hubo que hacer nada yo quiero con esto que entiendas que entendamos algo contra las tentaciones no vale nuestro poder tenemos que esperar en el poder y confiar en el poder de Dios ahora de nuevo las mismas entradas de las tentaciones de Jesús son para nosotros y la primera gran el primer gran problema es el de los deseos de la carne cuando vas a la carta a los galatas en el capítulo 5 hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu notas algo por favor obras de la carne plural fruto del espíritu singular y tú lees ahí y notarás que hay nueve perfecciones que el espíritu genera amor gozo paz en fin todas esas perfecciones no genera amor solo o paz solo genera el fruto y el fruto es un compendio de nueve virtudes que se manifiestan ahí mientras que las obras de la carne tú puedes practicar una dos tres o seis pero siempre hay nuevas formas carnales para practicar que Satanás va a utilizar en primer lugar la codicia de los ojos no solamente el hombre es carnal es ego y está permíteme contarte una ilustración no sé si fue verdad o no cuentan que un día un creyente llegó a la iglesia con un mercedes descapotable de dos plazas ¿dónde lo aparcó? vino tempranito ¿y dónde lo aparcó? delante de la puerta de la iglesia cuando la gente salía y veía aquel coche que bárbaro ¿de quién es? es de fulano Iván fulano oye vaya coche que tienes respuesta espiritual de fulano ¿sabe lo que es? me lo regaló el señor wow un día estaban en el culto salieron del culto pero a medio culto un niño pasó por la calle con unas llaves y puso la llave en la parte de adelante del mercedes y la sacó en la parte de atrás ¿sabe lo que le hizo? una raya en la carrocería cuando terminó el culto todo el mundo supo de quién era el coche no era del señor era del creyente que dijo los improperios más grandes porque le habían rayado del coche tengamos cuidado porque las obras de la carne generan pasiones de pecaminosas de deseo egoísta que es condenado por Dios la soberbia de la vida leo romanos 12.3 digo pues por la gracia que me es dada que a cada cual que está entre vosotros que no tenga este versículo si yo pudiera sacarlo de la biblia lo sacaba créemelo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno no te sientas miserable porque eso tampoco es eso es orgullo también pero se ha equilibrado en tu forma de pensar yo soy el mejor de los mejores eso te lo crees tú y Satanás utiliza eso que tiene que ver con la soberbia de la vida para hacerte caer pongo un ejemplo muy simple en todo el Nuevo Testamento aparece el nombre solo de un pastor de iglesia que estaba cayendo en este problema se llamaba Diótrefes y Juan habla de Diótrefes y dice que Diótrefes tenía tanto amor personal por sí mismo que cuando alguno en la iglesia le contradecía lo que él decía lo disciplinaba y si persistía ¿qué hacía? lo echaba de la iglesia notas como Satanás puede conseguir victoria por nuestro orgullo personal puede conseguir victoria si yo como marido digo en mi casa mando yo y quiero ejercer no la autoridad de un padre o de un esposo sino la de un dictador ¿te das cuenta? Satanás va a atentar al creyente cuando va a atentar al creyente se ve obligado a usar esta primera puerta el secreto para la victoria sed sobrio si velad lo tenéis en primera carta de Pedro 5, 8 o 9 porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe tenemos que tener muy claro ese versículo Satanás anda alrededor nuestro buscando nuestra caída no te puedes pelear con él es más fuerte que tú tienes que resistirlo ¿sabes lo que es resistir? cuando alguien quiere abrir la puerta de tu casa y tú no quieres que entre ¿qué harías? empujar resistir para que esa puerta no se abra esto es lo que tenemos que hacer estamos en un terreno de victoria conquistado por Cristo y Cristo nos puso ahí y nosotros lo único que tenemos que hacer es que cuando el diablo viene nosotros le resistimos firmes en qué en la fe porque cuál es la victoria que vence al mundo nuestra fe y es precisamente en la dinámica de la fe vivo en la fe del Hijo de Dios en la dinámica vinculante con el poder de Jesús que Satanás no obtendrá victoria en nuestra tentación ahora la firmeza en la fe es vital por tanto nosotros tenemos que resistir al diablo en sus acciones cuando esta semana estamos perdiendo ya a lo mejor el tiempo y ya no lo he resistido tanto en el día de hoy al menos yo pero lo que sí esto tengo que entender muy fácilmente es que debe ser resistido no buscado para pelearme con él ya está vencido Dios lo ha vencido ahora en el día cuarto ¿cuáles son los pasos de la tentación? vuelvo a lo mismo de hace un momento y es reflexionando sobre ellos cada vez que en la Biblia aparece la tentación de un creyente no importa en esta o en la antigua dispensación están los mismos tres pasos codicia de los ojos deseos de la carne soberbia de la vida y esas tres puertas se mantienen ahí pongo los ejemplos típicos que vosotros conocéis muy bien primer lugar el ejemplo de David David pecó con Bechabé ¿verdad? y luego después cometió un homicidio con el marido de Bechabé lo condenó a muerte bueno permitidme un paréntesis no están las notas hay dos pecados anteriores de poca importancia que condujeron a David a eso dice que cuando los reyes salían a la guerra David se quedó ¿dónde? en su casa y mandó al general en jefe del ejército vete a pelear eso es un pecado de desidia o no tiene importancia segundo pecado como David no estaba haciendo nada y estaba muy cansado dormía una larga siesta y dice que un día se levantó de la siesta y después de una siesta ¿qué hay que hacer? pasear y daba un paseo ahí tenéis los dos primeros pasos en el descenso de David pero viene David y ve una mujer hermosa ¿problema? los ojos segundo preguntó ¿quién es? y le dice mira que es una mujer casada no me importa porque yo la deseo y después envió a buscarla y la tomó ¿notas los tres pasos la tentación? una vez que Satanás abre una puerta le es muy fácil abrir la segunda y cuando abrió las dos primeras prepárate porque estás a punto de caer en la tentación ahora el proceso en el caso de Eva ¿qué ocurrió con Eva? Eva vio el fruto Eva codició el fruto Eva tomó el fruto ¿qué ocurrió más adelante con Acán aquel hombre que en la conquista de la tierra Dios les dice todo lo que hay en Jericó ganado mujeres bienes hombres todo tiene que ser eliminado porque es Ana tema y este dice pero oye este manto babilónico tirarlo al fuego es un problema hombre y mira un lingote de oro que vamos a dejar que se queme y se pierda entonces ¿qué hizo acá? lo recoge lo lleva a su casa y lo pone en su tienda vio codició tomó resultado de Eva en el caso de Eva el pecado en el mundo en el caso de David David es reprendido por Dios y David conoce la ley de Dios y dice este hombre merece la muerte pero debe pagar cuatro veces lo que hizo cuatro hijos de David mueren y Satanás se goza cuando no solamente caemos sino que ese pecado tiene consecuencias ahora yo quiero estar firme pero oye tengo tantos pensamientos extraños escucha la Biblia Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable lo que es de buen hombre si hay alguna virtud si algo es digno de alabanza en esto pensad luego ¿en qué no tengo que pensar? bueno en lo contrario de manera que cuando venga una un pensamiento a mi mente mira las acciones del cuerpo se originan en la mente pasan al corazón y se ejecutan en la acción del cuerpo cuando venga un pensamiento que no sea honesto debo apartarlo pedir al Señor que me ayude a apartarlo lo injusto todo lo lo que no es puro todas estas cosas tienen que ver con las vías el camino de acceso en nuestras caídas y algo más proverbios capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Dios protege la mente y protege el corazón pero dice cuida mucho tu corazón porque de él mana bueno y alguien dice claro si yo tengo un infarto y el corazón se para se me va la vida no está diciendo eso las acciones de tu vida salen del corazón por tanto ten mucho cuidado cuida custodia el corazón y es necesario que nos vistamos del Señor Jesucristo para no proveer para los deseos de la carne por último ya estamos en el día 5 cometemos errores tenemos caídas cedemos en las tentaciones cuando yo viajaba mucho a muchos lugares ¿sabes cuál es un problema serio cuando viajas? los enchufes porque yo no sé por qué causas son tan extraños en Suiza parece ser que los enchufes no parece ser son como los españoles estrechitos pero los enchufes de la pared generalmente tienen una carcasa que el enchufe nuestro pega en el borde y no entra entonces hay que comprarse un enchufito para ahí pero eso no es tanto el problema una vez mi esposa Esther estábamos en un sitio no podía no conseguía enchufar sus tubos los ruleros del pelo y para ella no tener el pelo bien era peor que para mí los zapatos sucios bueno y que hizo ella le dije no tenemos no hay forma vamos a ir a comprar un enchufe agarró una tijera cortó el cable peló el cable lo metió en el enchufe que tenía y le puso dos palillos de madera yo dije madre mía menos mal que el señor protege pero ahí está ahora un día voy a Estados Unidos corriente en Estados Unidos 110 corriente en España 220 entonces me llevé un secador de pelo de cambio de tensión ¿qué pasa? cuando llegas allá hemos estado 220 si lo enchufas y te olvidas de cambiar ves que no va cambias y ya está funcionando el problema es que hay que cambiarlo también para aquí ¿o no? claro que sí y cuando llego aquí enchufo el cacharro y aquello empezó a hacer cosas raras y echar humo y se paró y lo llevé al al suministrador me mandó al servicio técnico y le dije míreme esto y dijo él está quemada una pieza ¿cómo fue? le dije porque me olvidé de cambiar la tensión y el hombre ¿sabe lo que me dijo? tiene usted que leer las instrucciones y fijarse en que en el encendido hay una piecita arriba que pone 220 sí ya lo sé pero me olvidé de eso esto es una ilustración muy clara yo tengo un manual de instrucciones ¿sabes cuál es? la Biblia si me olvido de usarlo tendré problemas permanentemente ahora Dios quiere restaurarme en mis caídas y Dios hace provisión de todo cuanto yo necesito su gracia me levanta cuando tú pecas cuando yo peco Satanás tiene una intención no sólo hacerme caer amargarme la vida después de que tú has cometido una falta has caído en un pecado Satanás estará diciéndote permanentemente mira como eres mira lo que hiciste para amargarte la vida el Espíritu Santo de Dios te dice mira lo que hiciste pero te invita inmediatamente a una restauración y cuando yo confieso mi pecado delante del Señor vengo a una restauración espiritual y puedo funcionar de forma como antes porque tengo comunión con Dios confesar hermanas y hermanos es una palabra latina que significa decir lo mismo confesar es decir igual ¿sabes lo que significa? a veces nosotros pensamos que confesar es decir al Señor Señor vengo a decirte que ayer por la tarde traté muy mal a mi esposa ¿sabes lo que dice el Señor? ya lo sé hombre si yo estaba allí y además te olvidas de decirme esto y eso no confesar es decir Señor tú dices que yo tengo que honrar a mi esposa y yo lo afirmo y automáticamente el problema cambia de dimensión para ti vas a procurar no caer en aquello que no es correcto Dios me llama a confesar no para perdón sino para restauración de comunión porque la sangre de su hijo me limpia ¿de qué? de todo pecado todo mi pecado pasado presente y futuro ha sido extinguido en responsabilidad penal por medio de la obra de Jesús pero yo el pecado interrumpe mi comunión y yo tengo que confesar y decir Señor es verdad que lo que hice no es correcto quiero vivir para tu gloria y restaurarme de esa manera cuando estamos viviendo de esta forma no hay derrota sino hay victoria en Jesús yo pido al Señor que esta semana nos ayude en medio de nuestras tentaciones que sin duda vendrán nos ayude a vivir victoriosos por el poder de Jesús vamos a concluir y quiero pedir a Juan Marcos si por favor puede cerrar en oración gracias